Hola Tecnofanaticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y hoy les voy a presentar un video que muchos de ustedes me han estado pidiendo y es que les presente qué equipos utilizo para poder grabar mis videos como también la iluminación y los software que utilizo para poder editarlos así que vamos con el video Si eres un suscriptor nuestro y nos estás siguiendo ya por mucho tiempo sabes que dentro de nuestro canal estamos desarrollando nuevos segmentos el primero es vamos de compras y el segundo vendría a ser los helicópteros a motor remoto, drones o carros a motor remoto que es otra de mis pasiones y he decidido también desarrollar dentro del canal un segmento con respecto a estos productos para aquellos que estén interesados ahora para poder grabar ya sea el vamos de compras como también el segmento de los cuadricópteros, drones, helicópteros o tricópteros he tenido que también adquirir otros dispositivos para poder presentar a ustedes una grabación un poco más perfecta en donde pueda mostrar realmente los movimientos de estos productos por lo tanto acá les paso a explicar cuáles son los dispositivos que utilizo para todos los segmentos que realizo en mi canal aquí nos encontramos con los 5 dispositivos que utilizo yo para grabar mis videos y poderlos presentar en mi canal en YouTube y paso más o menos a explicarles cada uno de ellos por ejemplo acá tenemos la Canon Rebel T3i esta cámara es profesional y lamentablemente no tengo los conocimientos para poderles sacarle el máximo provecho por lo tanto lo he dejado pendiente voy a dar un tiempo más adelante para poder aprender a utilizarla y poderles proveer a ustedes de videos con una mejor calidad actualmente utilizo esta cámara que también la acabamos de comprar es la VIXIA HFR 400 ya tengo más o menos dos meses un mes y medio utilizándola son los videos que ustedes pueden ver en mi canal ahora último y hay muchas personas que se han estado quejando de que se ve un poco opaco es cierto estoy tratando de mejorar eso he comprado más iluminación así que vamos a ver cómo mejoramos esa calidad de video que nosotros estamos presentando actualmente la cámara es muy sencilla de utilizar la pantalla es capacitiva y el menú es muy simple es mucho más completo que por ejemplo esta Sony Handycam que el modelo es la HDR-PJ10 cuenta con lo que viene a ser un proyector innecesario para mí pero dadas las circunstancias del momento que lo compré no tenía otra opción me ha servido de mucho la calidad de imagen que yo he estado subiendo con esta cámara de 720p estas dos es de 1080 esta también es de 1080 pero lamentablemente al momento de que lo paso al programa de edición me arroja un error y he decidido pues por ahora parar de subir los videos con esta cámara lo que sí es muy útil cuando nosotros vamos a ferias como por ejemplo el CDS 2013 en el cual la manera de poder editar los videos cuando uno lo graba es grabar a 720p utilizando lo que viene a ser el iMovie que es el que yo utilizo cuando voy a ferias porque es muy rápido al momento de la edición y subir los videos o terminar el video pues este considero que es un excelente dispositivo que nuevamente lo vamos a utilizar ahora que vamos a ir al CES 2014 que está muy interesante luego tenemos acá el iPhone 5 que ustedes ya han visto mi nuevo segmento que es vamos de compras en cual nosotros estamos utilizando el iPhone 5 para grabar en el vehículo o cuando estamos caminando por la calle pues acá nosotros estamos utilizando el iPhone 5 es más este video está siendo grabado por medio del iPhone 5S nuevo acá tenemos los lentes pivot head que graban video a 1080p también ustedes lo pueden grabar a 720p muy interesantes estos lentes y lo estamos utilizando también en este nuevo segmento que tenemos nosotros que es drones o helicópteros a control moto vehículos a control moto pues como uno requiere mucho o constante movimiento y no tengo yo otra persona que me pueda ayudar en la grabación pues estos lentes me ayudan a poder seguir el vehículo o el helicóptero o el drone que estoy grabando para que ustedes tengan una mejor visión de lo que está pasando entonces estos tendrían a ser los 5 dispositivos que utilizo para poder desarrollar mis videos en cuanto a la iluminación es un punto muy interesante porque había una evolución en mi canal en primer lugar cuando me inicié en YouTube no tenía lámparas no tenía una buena cámara por lo tanto la calidad de video era desastrosa a medida que ha pasado el tiempo he ido mejorando las cámaras como ustedes han podido ver minutos atrás y ahora yo cuento con un equipo de dispositivos con los cuales puedo presentarles a ustedes una mejor calidad pero el siguiente punto que es muy importante es la iluminación yo hasta ahora no llego al 100% de una buena calidad de imagen hay muchas personas que a veces se quejan y me dicen José que pasa que todavía tus videos no están con la calidad que debería y es cierto y es a falta de iluminación por lo tanto tengo que comprarme más lámparas en estos momentos cuento yo con dos y durante la noche cuando grabo ustedes han podido ver que sería un poco mejor que los videos que yo tenía anteriormente pero no estoy al 100% repito el hecho de que uno tenga una excelente cámara que pueda grabarte a 1080p o si hablamos de acá esta Rebel T3i pues es una excelente cámara y ustedes van a tener una calidad increíble pero si ustedes no tienen una buena iluminación de nada les sirve tener esta cámara por lo tanto la iluminación es un punto muy importante el cual uno debe de trabajar y eso es lo que yo voy a seguir trabajando para poderles proporcionar a ustedes una mejor calidad de video en cuanto a la ocasión o en donde grabo mis videos ustedes han podido apreciar que tengo tres secciones la primera viene a ser esta de acá en donde grabo las noticias o este tipo de videos la segunda es donde hago las introducciones diciendo vamos a hacer el desempaquetado de este producto y la tercera viene a ser la mesa de madera en donde yo grabo los desempaquetados lamentablemente no cuento yo con un estudio eso es mi meta más adelante poder tener un estudio en donde ya cuente con todos mis equipos mis lámparas o equipos de iluminación como también adaptar cada área a los videos que voy a realizar entonces eso va a ser mi meta más adelante pero al inicio para cualquier persona que quiera iniciarse en YouTube si buscas dentro de tu casa o oficina una área donde esté limpia que ustedes pueden colocar digamos unas lámparas para poder tener una buena iluminación y por último si no tienes una cámara que te pueda grabar en forma profesional pueden utilizar también un dispositivo móvil un celular inteligente que grabe en HD pues van a poder utilizarlo también para poder hacer sus grabaciones como yo lo he hecho en algunas oportunidades en mis videos que ustedes encuentran en mi canal como el que vamos de compras utilizo el iPhone 5 que en el fondo no es que nos haya proporcionado una excelente calidad de imagen pero por último ustedes van a poder presentar videos en HD o de alta definición entonces de todas maneras como les digo la locación si ustedes mantienen un área limpia donde van a poder realizar el video y tienen una buena iluminación pues no van a requerir de un estudio al inicio sobre todo cuando empiezan en YouTube ¿Qué programas utilizamos aquí en Tecno Fanático para poder editar nuestros videos? este es un punto muy interesante porque al inicio de nuestro canal cuando empezamos con Tecno Fanático tenía yo una laptop tenía una Bio Sony Bio y me compré yo una cámara para grabar videos en HD que también era de Sony que supuestamente era exclusiva para lo que es videos en YouTube luego decidí comprarme el programa Vegas porque si ya tenía la laptop Sony tenía la cámara Sony ¿por qué no? el programa Vegas que también es de Sony y encontré un tutorial con varios videos que me enseñan lo básico indispensable para poder editar mis videos utilizando este programa cosa que lo aprendí y desarrollé algunos videos con este programa ustedes van a ver mis inicios si ustedes retroceden 830 videos hacia atrás van a poder ver cuál era la calidad de mis videos como también la introducción y la edición que tenía en ese entonces utilizando este programa luego en YouTube comencé a ver un montón de canales en inglés de tecnología y vi que ellos presentaban efectos o algunas o una forma de presentar sus videos que de verdad me encantaba y quería saber qué programas utilizaban y consulté a muchos de ellos y me dijeron utilizamos Mac y utilizamos el programa ScreenFlow o iMovie decidí comprarme una Mac hace 3 años desde ahí no he parado de usarlo por lo fácil y sencillo que es utilizar estos programas ya sea ScreenFlow como también iMovie si tú no tienes la posibilidad de comprarte una Mac o no te gusta lo que vienen a ser las Mac hay un montón de programas que pueden ser utilizados en PCs y son muy buenos Vegas es uno de ellos considero que es un excelente perdón es un excelente software para poder editar videos pero en mi caso si ustedes me preguntan no sé cuáles son lo que tú utilizas para poder editar tus videos yo utilizo ScreenFlow y utilizo también iMovie si quieres iniciarte en YouTube empezando con videos no necesariamente requieres de todos los equipos que acabo de mostrarte lo que sí te recomiendo es que tengas un lugar donde tenga muy buena iluminación para empezar si no tienes una cámara o no tienes la capacidad de poder comprar una cámara de 500 dólares o tal vez de 300 dólares pues te recomiendo que utilices tu dispositivo móvil si es que este puede grabarte en HD para que al menos presentes una calidad de imagen de alta definición si no encuentras algún accesorio como estos por ejemplo que es un accesorio que se adapta al celular y a la vez ustedes lo pueden colocar en un trípode les recomiendo que utilicen tape y de esta manera mantengan el celular en una posición porque van a necesitar un trípode recomiendo que consigan un trípode para que de esta manera ustedes puedan grabar si ustedes tienen algo en la mesa un desempaquetado o si tienen que grabarse ustedes pues van a poder realizarlo por medio de un trípode que va a ser mucho más sencillo para grabar y a la vez si no tienen este tipo de accesorios para su celular compren un tape el celular en el trípode por un rato y de esta manera pues van a ustedes poder grabar algo un poco más serio entonces como les vuelvo a repetir no se va a requerir de muchos equipos al inicio yo empecé con prácticamente nada de equipos y eso ha sido hace más de tres años atrás actualmente ustedes consiguen dispositivos que les puede proporcionar imágenes de muy buena calidad y también iluminación no es muy cara y por último si no tienes la capacidad de comprarte iluminación o lámparas pues consiguete una área en tu casa donde haya muy buena iluminación sobre todo con fluorescente que es iluminación blanca para que pueda ser mucho más claro y nítido lo que ustedes están grabando entonces posibilidades de hacerlo sin mucho dinero se puede ir sobre todo al inicio y luego a medida que ustedes van avanzando y ven que las cosas van mejorando pues van a ir mejorando también la calidad van a poder comprar mejores productos o mejores dispositivos para poder presentarles a audiencia una mejor calidad de imagen bueno y eso es prácticamente lo que les aconsejo o sea si están ustedes interesados no se preocupen en cuanto a tener lo mejor de lo mejor simplemente empiecen con lo que ustedes tienen y traten de proporcionar lo mejor y sean profesionales al momento de hacer sus videos no utilicen malas palabras no utilicen groserías simplemente presente en seriedad porque no solamente eso va a ser bueno para su audiencia sino también a su vez si ustedes quieren vender su canal o no vender su canal sino quieren promocionar tal vez otras marcas va a ser mucho más sencillo que ustedes se introduzcan ante otras empresas de una manera mucho más seria sobre todo si es que lo que están haciendo lo hacen de una manera más profesional ojalá que les haya gustado este video no se olviden de hacer click en el dedito para arriba en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video chao gracias si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes tabletas accesorios relojes inteligentes y muchas otras cosas más no duden en hacer click aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos pues simplemente hagan click aquí nos vemos chao gracias gracias